Bueno, en el tema en particular de las actividades, pues ha habido algunas actuaciones de parte de los inspectores municipales, del juzgado administrativo, en el sentido de estar retirando comercio o personas que están realizando actividad económica en la calle sin permiso. Esto a las afueras o a los alrededores de la Feria Nacional Durango. Y bueno, en esta parte nosotros hemos insistido mucho en que no se tolerará este tipo de actividades sin el permiso correspondiente. Semanas antes del inicio de la Feria se despidieron algunos permisos, están ahí funcionando. Y bueno, estas otras personas que sin permiso están realizando actividad económica, pues serán retirados. Tengo entendido que han sido seis hasta el momento. Su situación la está viendo el juzgado administrativo. Seguramente tendrán que pagar alguna multa para que se les regrese sus utensilios. Pero el llamado es también al comercio que está organizado en algunas asociaciones, pues que evitemos este tipo de prácticas sin el permiso correspondiente. No, son pocos, son solamente algunos tres, cuatro personas que tienen algún permiso. Y debo de mencionar que estos son permisos que son prácticamente de todo el año. Están ahí funcionando porque hay algunas escuelas que están ahí, algunas universidades que están funcionando ahí y que les dan servicio a los estudiantes que ahí estudian. Sin embargo, aparte de ello, se colocaron algunas otras personas, insisto, sin el permiso correspondiente. Por eso el cuerpo de inspectores, la dirección de inspectores está haciendo el trabajo conductivo. Bueno, pues está totalmente regulado, así lo calificaría yo. El comercio está prácticamente dentro de las instalaciones de la FENADU. Ahí ellos tienen algún tipo de contrato con los organizadores de la FENADU, con el cuerpo organizador. Y nosotros como municipio en la parte de actividades económicas solo estamos a los alrededores vigilando que no haya personas que estén vendiendo en actividad económica sin permiso.